El balón que viene sobre la izquierda la trata de llevar ahora de Jesús. Va a venir el centro Ingrati, tiró gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Brizuela! ¡Gooooool! Otra vez para Facundo Moyano, le va a pegar el remate de Facundo. Y la Pesús que ha tenido buenos entrenamientos, va a venir el centro. La para Ingrati, le va a quedar justamente para Brizuela el toque. Y en la línea acaba... Ahí está, Martín. Gaby López otra vez. Viene el centro, la pelota cruzada, el cabezazo y el gol. ¡Gol, Lorenzi! ¡Gol! La pelota que viene para López, el remate de López. Ese es de Jesús Facundo que le iba a buscar. Ingrati, pégale. Ahí está Ingrati, tira Ingrati. Siete que es el graso. Ahí está Matías. La pelota que queda bollando, cuidado con esta, el remate. Y ahora viene, por dos a cero. Viene el centro, el cabezazo. Está ángulo mayor. Va a venir el centro. La pelota que cae por el segundo palo y es gol de Everton. Levanta la cabeza parada, vamos a ver si la hace bien. Puede ser el toquecito, el remate y el arquero. Y el árbitro del partido, señores. Alejandro Domínguez dice que aquí, en cancha de camioneros, es final. Final del partido, ganó camioneros, ganó camioneros por dos tantos contra uno. Los goles en el primer tiempo antes del segundo minuto. Lucas Brizuela aumentó el Luis Lorenzi. Descontó Franco Piergiaconi en el segundo tiempo. Y prácticamente en el epílogo para establecer el 2 a 1 final. ¡Gracias! ¡Gracias!